Please welcome the WBC Bantamweight Champion of the World, Víctor Lacandón Raganale. ¡Viva! ¡Viva! Como se puede apreciar en el cartel de 1992, el costo más caro en el Rinzai era de 300 pesos y el más económico de 60 en la parte superior del costo taurino, al suroriente de Tuxtla, el cual registró una asistencia de 10.000 espectadores. De la mano de su mánager Ignacio Breystein, el rústico Ramanales logró el título mundial gallo en Japón ante Hoshiro Tapsuyoshi, mismo que defendió por cuatro ocasiones y una de ellas fue en tierras chiapanecas bajo el sello de promociones Turi que comandaba el internacional promotor Raquel Coutinho. Aquella fragorosa batalla acaparó la atención de los medios de comunicación a nivel mundial incluyendo la radio argentina que transmitió en vivo para Sudamérica las incidencias de esa pelea histórica que la pugilísima invicto caía ante los puños del chiapaneco en el tercer round de 12. Hoy, el escampeón mundial gallo de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con 64 años de edad, radica en la Ciudad de México y vive de sus glorias de los noventas, donde a piedra y lodo ganó el cinturón en tierra nipona como un claro ejemplo de que está hecho el deportista chiapaneco cuando se propone algo. Con información de Enrique Ríos, 10 Noticias.